No sé quién tiene tu mirar, quién me provoca Un algo extraño hay en tu andar, que me disloca Y cuando te acercas a mí, cuando me besas El mundo mira alrededor, siento que pierdo la cabeza Tú y yo soy, ¿de qué manera? Y será la vida entera Tú y yo soy, ¿de qué manera? Y será la vida entera, la vida entera Música Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño, voy a enloquecer Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Cuando me miro en tus ojos, cuando presiento tu amor Yo no sé si estoy en frente o si estoy en Nueva York Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño, voy a enloquecer Si tu humanidad ansiosa, al cuello se me avecina Me transporto en un instante, desde Napoli hasta arriba Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño, voy a enloquecer ¿Pero qué tienes tú? En la cintura Pelao de caña, dulce de coco, corrafa dura Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño, voy a enloquecer Y cuando baila la salsa, me pones de medio lado Me voy a Guanabacoa, a buscar un babalao Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño, voy a enloquecer ¿Qué voy a enloquecer? ¡Bumbo! Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño, voy a enloquecer ¿Pero qué tienes tú? ¿Qué tienes tú, mamita en la cintura? ¿Tienes melo de caña, dulce de coco, o raspadura? Dímelo ya Murata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño, voy a enloquecer Oye, ¿cómo dice? Oye, ¿cómo dice? ¡Rrrrrito! Oye, que vengo caminando con mi mulatica cubana Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo quiero saber Y yo lo voy a saber Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo quiero saber Y yo lo voy a saber Lujería 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 Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo voy a saber Y yo lo voy a saber Lujería 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 Tiene un secreto Lujería Y yo lo voy a saber Lujería Lujería Arriba, vertigo Demuéstrale que Tú no crees en eso Rompe el cuero, Aparicio Temporte, Roberto Luana cubana, ¿qué voy a hacer sin tu cariño? Voy a enloquecer Mulata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer